Hola mis estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de Tati Manualidades. En esta ocasión quiero mostrarles como pintar y adornar un frasco y una botella y que nos queden muy navideños. Lo primero que haremos es preparar nuestras botellas, les aplicaremos GESO como primer. Distribuiremos el producto con un pincel de cerdas suaves y después con una esponja pequeña poncearemos para que no se vean rayas. Lo mismaremos tanto en la botella como en el frasco. Después dejaremos secar el tiempo necesario. Para darle textura a la botella le aplicaremos falso óleo, recuerden que todos estos materiales los pueden encontrar en las tiendas ubicadas en la colonia masa. Con una esponja de mar que debemos humedecer previamente iremos esparciendo el producto. Lo haremos dando golpes suaves sobre la superficie, así como lo estoy haciendo. Dejaremos secar perfectamente. Cuando haya secado el falso óleo con una pluma marcaremos el contorno del motivo que vamos a colocar para adornar nuestra botella. A mi me gustó este Santa Claus cargando un pequeño gatito, el cual recorte de una servilleta decorativa. Ahora con pintura metálica color rojo 900 de brillo color pintaremos la botella respetando lo que marcamos ya que ahí colocaremos nuestro motivo. Después de haberla pintado así es como debe de lucir, espero se note en cámara el efecto que nos da el falso óleo. Checamos como va a quedar nuestra servilleta y no olvidemos que debemos retirar los dos papeles que vienen detrás de esta. Ahora aplicaremos pegamento para servilleta donde pegaremos nuestro motivo. Les aconsejo no aplicar demasiado pegamento ya que la servilleta se puede romper. Después de haber retirado los dos papelitos que vienen detrás de la servilleta la colocamos con mucho cuidado. Primero pegaré la mitad de mi motivo. Colocamos un plástico encima y hacemos presión con la yema de nuestros dedos. después distribuimos pegamento en la parte que nos falta. Después agregaremos pegamento encima de la servilleta pero lo haremos del medio hacia afuera. Ahora con pintura metálica, oro, ultra pálido y un pincel de cerdas duras cepillaremos por toda la botella. Así nos dará una tonalidad dorada. Ahora aplicaremos pegamento blanco por todo el contorno de la servilleta. Cuando hayamos terminado de aplicar el pegamento blanco, esparciremos diamantina blanca. Con la yema de nuestro dedo hacemos presión para que la diamantina quede bien fija. ¡Gracias! 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 No olviden sellar su botella con la kamate. ¡Gracias! Finalmente adornamos con un motivo navideño para que la botella quede muy elegante. Y así es como debe de lucir Para la segunda botella que en realidad es un frasco Usaremos el color rojo pirrolo para pintarlo Cuando haya secado la pintura le distribuiremos craquelador de un paso Este que estaré trabajando es de la marca brillo color Con un pincel suave aplicaremos el producto Cuando haya secado perfectamente el craquelador le aplicaremos pintura color blanco Cargaremos con bastante pintura un pincel de cerdas suaves E iremos aplicando poco a poco Así como les estoy mostrando De esta forma iremos aplicando la pintura por todo el frasco ¡Gracias! Cuando se vaya secando la pintura Esta se irá abriendo Y este es el efecto de craquelado que estamos buscando Cuando haya secado la pintura colocaremos este motivo que saqué de una servilleta decorativa Nuevamente distribuimos pegamento para servilleta Y colocamos Ponemos encima un pedazo de plástico Y hacemos presión con la yema de nuestros dedos Sellamos con la camate y adornamos Y este es nuestro resultado final ¿Te ha gustado este video? Pues dale like y compártelo ¿Quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior? Pues suscríbete a mi canal Estas son mis redes sociales Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video Por el momento es todo amigos Me despido y nos estamos viendo próximamente ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!